Si no me obedeces te voy a... Muy bien, hasta luego. Por favor, hombre araña, suéltame. Hombre araña, con tu rey, la justicia podrás hacer. Con valor sin igual, al malvado podrás vencer. Y dar al mundo la felicidad. Con su traje rojo siempre se distinguirá. Hombre araña, hombre araña, con tu rey los vencerá.